El sábado, la tarde del sábado 18 de enero en Uruapan, Michoacán, rindió su informe de labores legislativas, informe también del resultado de las gestiones realizadas, el representante por el Distrito 20 con cabecera en Uruapan Sur, el diputado Marco Trejo Pureco. Un informe entre un teatro Uruapan repleto, un informe ágil, un informe que hizo uso de la tecnología y que gracias a eso pudo tener la atención de quienes asistieron. En representación del gobernador del estado asistió a este informe el secretario de Turismo en la entidad, Roberto Monroy García, delegados federales, entre los que destacan Antonio Guzmán Castañeda de Zagarpa, diputados locales, entre ellos Antonio Sosa y Omar Noé Bernardino, así como también Fidel Calderón Torreblanca, representantes de la sociedad uruapense del ámbito político local, varios alcaldes del distrito que representa Trejo Pureco, así como también representantes del sector empresarial, entre ellos quien preside Canaco en Uruapan, Pedro Plancarte. Marco Trejo presentó un abanico no solamente de sus acciones legislativas, sino también de la gestión a favor de los municipios, principalmente apoyando el desarrollo de la recreación y la convivencia en los mismos, así como también de la práctica reportiva. Destaca también Marco Trejo Pureco por su constante gestión a favor del sector turístico en la entidad, una tarea incansable que ha dado ya sus frutos. Pudimos platicar al final de este informe con Marco Trejo Pureco, él habla de que es necesario romper los paradigmas de la política, por eso la presentación de un informe diferente. Dijo también que él tiene un compromiso con la gente y con este tipo de eventos, lo demuestra a pesar de que existen algunos enemigos y que insistirá sobre todo en el tema de la transparencia. No nos sentimos satisfechos, hay mucho trabajo que hacer, simplemente creo que las oportunidades de poder mostrar en los informes a la ciudadanía tienen que ser diferentes. Tienes que romper los paradigmas de la política hoy en día y demostrar que podemos ser muy diferentes a lo que se acostumbraba antes, hace muchos años. Independientemente de los partidos, creo que se le tiene que dar más oportunidad a las nuevas generaciones y que esto nos da la oportunidad de mostrar que las palabras se las lleva el viento, pero las acciones perduran por siempre. Y respaldar un informe con imágenes, con videos, que puedan darte al 100% una idea de que estás trabajando, creo que es muy, para mí es muy bueno. Esa fue la premisa con la cual tú hiciste la planeación de este informe, de esa forma tratar de lograr mayor acercamiento, mayor comunicación con la gente. No, yo creo que desde que optamos y quisimos transitar por el camino de la política, una de las reglas de su servidor fue no cambiar, seguir siendo como es. Gracias. Y esto pues nos ha llevado a que día con día crezcan los enemigos, pero al final de cuentas nosotros no estamos comprometidos con nadie más que con la gente. No formamos o estamos apadrinados por otro tipo de personas, simplemente creo que hay que darle respuesta a toda la ciudadanía, a los uruapenses y a todos los que creyeron en nosotros y es por eso que nos gusta hacer este tipo de informes. ¿Seguirás insistiendo en la transparencia? Ese es un tema que has traído. ¿Seguirás insistiendo en la transparencia? Es un tema en el que has insistido. Claro, creo que vengo de una familia que siempre ha sido muy transparente y que es algo que nos ha inculcado nuestro señor padre y que la transparencia y la rendición de cuentas hoy en día en el estado de Michoacán es importantísima. Dice Marco Trejo no estar apadrinado por nadie, eso es cierto, pero sí está muy bien apoyado. Su familia en pleno, encabezadas por don Manuel Trejo y su señora esposa, estuvieron presentes apoyando al diputado. También presente un alcalde, y un alcalde que hay que destacar que haya asistido a este evento, el presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, que no sé si usted lo sepa, pero es michoacano. Se llama Mauricio Trejo Pureco. Es importante porque San Miguel de Allende ha sido reconocido como el municipio más importante turísticamente hablando del mundo. Pero no solamente vino a hablar de temas políticos, también a ofrecer su apoyo y a darle un amplio reconocimiento al diputado Marco Trejo Pureco. Esto dijo el alcalde de San Miguel de Allende. Me siento muy orgulloso de todo lo que presentó el día de hoy como preista y como alcalde de uno de los municipios, el reciente nombrado el municipio turístico número uno del mundo, pues venir aquí a apoyar también y a compartir las prácticas de éxito que tengamos allá y que hacemos allá para que se pudieran en un momento dado implementar aquí, porque Uruapan tiene todo, Michoacán tiene todo, tenemos gastronomía, tenemos cultura, tenemos tradiciones, tenemos bellezas naturales, entonces lo que podamos hacer juntos creo que es muy benéfico para el desarrollo del país, para el desarrollo de Uruapan, que es lógicamente mi casa, mi pueblo natal y que es la etiqueta que yo traigo en el corazón. Así es de que muy contento de estar aquí acompañando a mi hermano y le seguiré echando yo desde mi trinchera muchas porras y todo mi apoyo. Los cuadros jóvenes y los cuadros nuevos son los que le pueden dar rentabilidad política a un grupo, pueden darle futuro a un partido y hoy Marco Trejo lo comprobó. Hoy es un cuadro nuevo del partido, hoy es un joven que a palabras de Roberto Monroy dijo que no abre puertas, las tumba y una de las cualidades más importantes del diputado Marco Trejo no es nada más su juventud y su preparación, sino es una necedad envidiable. Una necedad envidiable y una necedad envidiable que lo coloca no en tocar puertas sino en tumbarlas para conseguir lo que como objetivo se marca. Así destaca Mauricio, el trabajo del diputado Marco Trejo Pureco. Esto es Frecuencia Informativa Libre.